Y ahora la cocinera Menos y su cocina de verdad con Barbie. Haremos postres, bebidas y gelatinas de frutas. ¿Nos dará tiempo? ¡Claro! Es muy fácil. Miren, mezclas. ¿Es como de verdad? ¿Sí? ¿Un mezclador? ¡Súper! Mientras lo dejamos reposar, haremos bebidas de frutas. ¿Moras o plátano? Moras, pero rápido. ¡Se ve delicioso! ¡Oh, oh! ¡Se nos acabó el tiempo! Tienen que probar los postres. ¡Esperen! ¡No se echará gelatina! Es la cocina de verdad con Barbie.